esta charla se titula smart cities en colombia o ciudades inteligentes en colombia es el término de ciudades inteligentes es un término en boga en la actualidad y tiene como objetivo sensibilizar y dar a conocer este concepto pues al público objetivo a estudiantes profesores investigadores y administrativos y pretende obviamente pues ver conocer cómo se encuentran las ciudades inteligentes en el contexto colombiano politécnico gran colombiano